¡Suscríbete al canal! 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 Prueba el tuyo El punto es para mi que me la he tomado entero Y no me habéis visto la cara Vamos perdiendo No, pero yo quiero una razón de por qué me habéis decido a mi Tu, pero que se te ha visto Que la has hecho así, has hecho mentira Te mira la cara Yo creía que era yo Y he seguido el ritmo que decían ellos Yo he seguido el ritmo de ellos Pues me creía que era yo Yo te he visto, a Darío le he mirado Luis no, porque tenía un yogur también Porque estáis aquí Y te he mirado fijamente y he visto Y que me digas todas las veces Bueno pues tenemos aquí al Carlos escondido Está el pobre... Me ha habido hecho el dios Se ha tomado la sala y se me va perdiendo Me he tomado la sala, he disimulado que tripas Y van en contra mía Te he pillado Sigamos Pero escúchame Mirad a las caras y así os dais cuenta Una Una Estoy buenísimo Te toco la mierda tío Una, dos y tres Y ver Tío Tío Esti Este está jodido Yo sé quién tienes huevo Oye Luis Yo? A Luis le ha tocado uno Tú es que te lo has dejado en la boca Y luego te lo has tragado Que la lengua lo has dejado para el riza Carlos ha hecho el arcada y todo Esa risica Es que a Carlos otro, eh Son el todos segurisimos Esa carica Esa carica Contaciones Tú lo has dicho Los otros dos Carlos, Darío Yo digo Luis Darío Es que el Darío ha puesto mal Darío y Carlos El Carlos no ha echado el arcada Yo digo el Luis y el Darío Vale, bueno, entonces yo tendría uno Tú dos y tú tres Toma los otros dos en un cuadro Uff Ese no es el mío No, pero es el de Luis Pero ahí lo es, vamos Sí, pues ese está malo también Ese está bueno Es cierto para él Ese está bueno, eh Resulta que en la primera ronda había dos malos Que era el mío ¿Por qué había dos malos? Pero ¿quién lo ha liado? ¿Qué? ¿Mite dos? Que sí, que sí Espera, le pido algo a mi suscriptor Le pido el feo Sí, bueno A ver Le iba a echar No, le iba a echar a todos Para que nos jodiéramos todos Todo el rato Pero me han pillado Me han pillado Es un trapo de la vida Me ha pillado, perdón Hemos sacado al Luis Y el Luis Pablo Y pierde Aquí el único que gana soy yo Porque estos también han botado más ¿Vale? Ponlo, Darío Ponlo aquí en sobre Enciencia Por aquí Dos Aquí arriba Uno Uno y uno Venga Vamos, que yo ya con Pablo Es que ahora hay dos yogures Ahora sí que hay dos yogures malos O sea, no había en la primera La primera había otra ¿Tú has echado cinco? No, no, no ¿Han salido de momento tres? ¿Cuántas? Vale, yo le he echado suelo a uno más De verdad Me has dicho cinco antes aquí Vale, pa' liar No sabemos lo que hay Ya está No sabemos lo que hay Nos la suda todo Están purísimas Va Pero no Cucharada grande, cabrón Mira, mira como sabe ya lo que tiene Joder, más grande que esto, cabrón Métete ahí Venga Una, dos Y tres Giner, esta no me la cuela Te has comido dos Y te vas a joder Bueno, bueno ¿Quieres que lo pruebes? ¿Quieres que lo pruebes? ¡Prébalo! ¿Quieres que lo pruebes? ¡Prébalo! 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 Espera, espera Tiene que tener la agudación Mira, Víctor, mira ¡Qué sacradica! Víctor y la digo Te estoy diciendo que no lo tengo yo Voy a votar yo Víctor Repite Y Darío Yo debo a Luis y a Carlos Yo de Luis y a Carlos Claro, así tienes que probar los míos Que se van a joder Si yo sé solo Si yo sé solo Carlos Lo tiene ¡Oh! ¡Joder! Y está claro Ese está fuertísimo Agámonos ¡Pero Víctor se lo cree! ¡Pero Víctor, no! ¡Vamos, no, hostia! ¡Échale sal ahora! ¡Échale! ¡Échale! ¡Échale sal! ¡Échale sal! ¡Échale! He visto que está cabreado porque... ¡Échale! Porque comí esta mierda y pues ya está ¡Échale! 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 Que le va a pegar el estómago un dolor que ya le da... Está en urgencias aquí a dos minutos Yo cogí el mío y he dicho ¡Para mí! Pero ¿por qué eres medio pardo, tío, eh? Si es que era el que estaba gordo Es que es de verdad Yo en la primera ronda cogí el que no sabía que no tenía ¡Échale medio pardo! Yo he cogí en la phile A ver, a ver, a ver, a ver dale, eh A ver cero ¡Hostia puta, tío! ¡ihorro, dios! ¡ihorro, dios! ¡ihorro, dios! Ahí estamos Ya está, ya está Puedes pasaros por sus redes sociales que estarán abajo de la descripción Luis Mira, está soltero Yo creo que una buena copia para él Pinto Hitler, lleva soltero Y va soltero toda la vida Carlos Gómez, está ocupado Elena, suscriptora, secret fan Hacho, Eilen Barra Baja 32 Pinto, La Samica Que se ha vuelto francés ahora Se ha viajado por el mundo Carlos Gómez ¿Qué opinas? Se ha hecho un erasmo Y hasta mañana Nos vemos en el hospital Si pincháis por aquí en el canal de todos los veis Podéis suscribiros al canal Y si pincháis en el canal de todos los vídeos En el que vais a partir El hojar No se veis porque ahora puedo tratar para ahora mismo Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!